Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Hoy sí sufriendo estoy Llorando de dolor Por vida que se me descarriló Y se fue ¿Qué tú has visto tú? No señor, no sabes con quién se fue No señor, ¿por qué me mientes? Que apenas nos dieron juntos Que nunca fue Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor es que la envisaste ¿Qué malo debes de ser? A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querés que le interviera? Si siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tan tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Y yo le di buenos ejemplos Y no le explico en qué fallé Que nunca le dejamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo sé Gracias por ver el video No basta decir soy padre Si no hay que saberlo así Gracias.